Hola a todos chavales aquí flitzybetting comentando el nuevo tutorial de minecraft como no tengo intro vamos a iniciar el gameplay ya ojo que tienen que poner atención para poder captar bien toda la informacion que voy a dar en este tutorial puesto que es un tutorial un tanto complicado yo me dedico a esto, me dedico a poder brindarles esta informacion a ustedes para que puedan procesarla bien y tener este conocimiento que debe ser un conocimiento general para todos y como una comunidad cientifica bueno como bien lo dice el titulo del video hoy aprenderemos a hacer un pico en minecraft un pico de madera primero que nada vamos a ocupar este pues madera porque es un pico de madera la madera se puede encontrar en los arboles puede ser, ojo, una aclaracion puede ser cualquier madera puede ser de esta blanca rara, de esa, de la que sea solo con que sea madera una vez que tengan su madera van a hacer la mas madera pero de esta madera que esta aqui y van a hacer una mesa de crafting o como hago una mesa? la van a hacer asi ponen uno, dos, tres, cuatro, asi cuatro bloquesitos y sale mesa de trabajo mesa de crafting table en ingreso una vez que tengamos ya nuestra crafting table hecha aqui podemos ver lo que podemos hacer y pues en este caso vamos a buscar hacer palos los palos se hacen asi, de esta manera ponemos un tablon arriba y uno abajo y nos salen palos muy bien, despues de los palos ponemos dos palos en esta posicion y tres tablones de madera en esta posicion y listo tenemos nuestro pico de madera gamers ya saben hacer un pico de madera en minecraft like y suscribanse para mas videos asi mas contenido cientifico que aporte a la comunidad espero que les haya gustado mucho el video como no tengo otro el gameplay se acaba ya porque vamos a hacer un nuevo blog